Bueno, con Guietorri Sayo Netara. Por parte de uno de nuestros catedráticos, colegas, y hoy he podido leer en un artículo que hay tres factores que hacen que Euskadi sea un oasis. Esos tres factores son los siguientes, la industria competitiva, el sistema fiscal y el hecho de que tenemos menor inmigración. Creo que vivimos en dos mundos diferentes y, bueno, creo que hay que ser un poco flexibles con nuestras perspectivas. Bueno, decía, bienvenidas a todas y a todos a esta última sesión, que es el último día de las jornadas del Ágora a la Ciberplaza, y que hoy, en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, invitado por el Cargui, un catedrático, iba a dar una charla también, y que hoy venía en el periódico unas declaraciones suyas donde decía que había tres factores de que Euskadi fuera un oasis dentro de la crisis económica. La industria competitiva, el sistema fiscal y que tenemos menos inmigrantes. Y decía que, en fin, es un poco preocupante porque parece que vivimos en dos mundos o dos realidades diferentes. Y que, en fin, ya no sé ni qué hacer con este tipo de planteamientos y que espero que en estas jornadas que hemos tenido estos tres días, por lo menos saquemos otras conclusiones. Bien, y sin más rodeos, un par de cosas de organización. La primera es que hay un cambio. Vamos a tener ahora a Ania Harman, a Gerhard Ceja y a Agbert Bjorn. Por tanto, va a haber tres ponentes y hay alguna alteración en los nombres. Otro aviso que me ha hecho pasar también en la organización es que a la tarde empezarán las sesiones a las tres y media. No a las tres, sino a las tres y media, media hora más tarde. Y también que, cuando se acabe la sesión de conclusiones, el resumen y perspectivas, habrá, más o menos en torno a las seis o cuando finalice, habrá un vino en la facultad. Bueno, un pequeño punto de encuentro adicional al propio Congreso. Bueno, y sin más preguntaciones, Ania Harman, cuando quiera. Buenas tardes, señoras y señores. Bueno, gracias por darme la oportunidad de participar. Y antes de mi conferencia, quiero hacerles dos comentarios. El primero se refiere a mi persona. Yo no vengo del mundo de la ciencia, sino más bien de la práctica. Soy una de las exóticas de las asistentes a esta conferencia. Y por eso quiero explicarles lo que nosotros hemos aprendido en los últimos días en estas jornadas de Cult Media y qué es lo que estamos intentando llevar a la práctica en Alemania. Conozco hace mucho tiempo a Gerhard Banzer, desde el 94 al 95, y llevamos mucho tiempo hablando de una cultura de la seguridad y de cómo abordamos las cuestiones que tienen que ver con la cultura de la seguridad, qué riesgos comporta y cómo podemos afrontarlos. En este sentido, lo que les voy a presentar es un paso más al respecto de lo que hemos estado oyendo estos días, que ha aparecido más bien desde el punto de vista de la ciencia. Y yo voy a hablarles más de la vinculación práctica entre cultura y ciencia. Permítanme que comience diciéndoles de dónde vengo y por qué digo que yo voy a presentarles algo muy práctico. Yo vengo de Bonn, trabajo en una oficina pública que trabaja en la seguridad de los datos y de la información. Y trabajamos mucho con físicos, matemáticos, informáticos, que se confrontan con aspectos técnicos muy importantes, como la certificación o el cifrado de datos, la encriptación, etcétera, para proteger a la ciudadanía. Somos más de 600 colaboradores, casi 700 personas empleadas trabajando en esta oficina y que se plantean las cuestiones que nos solicita el gobierno, pero también las que nos solicita la ciudad o el entorno empresarial. Yo vengo de un entorno de las ciencias sociales y dirijo allí una unidad de trabajo que se encarga de la seguridad de la sociedad. Estos son los temas que trabajamos fundamentalmente. También, como les decía, trabajamos también con solicitudes que nos vienen desde el mundo empresarial y estudiamos, por lo tanto, también procesos económicos. Para que entendamos todos el concepto, cuando hablamos de ciberseguridad, de qué estamos hablando. Hay muchas definiciones, pero se trata de cómo abordamos el tema de la información y de la técnica, cómo abordamos cuestiones que proceden de Internet, de la comunicación entre personas a través de las máquinas, que ya no tienen las mismas características que la comunicación humana. Si miramos los datos de utilización de Internet en Alemania, ven que estos datos coinciden con los que ha presentado Kult Media en alguna otra ponencia. Hoy en día hay un 80% de personas que utilizan Internet diariamente. Muchos de nosotros más de una hora, varias horas. Y esto quiere decir que si nos miramos el tema de nuestra conferencia, del Ágora como plaza a la ciberplaza, vemos que hemos acertado plenamente con el tema, porque ya no nos encontramos en la plaza normal, sino que ya estamos en una ciberplaza. Permítanme que les dé algunas cifras sobre peligros que tenemos hoy en día. Probablemente conocen ustedes el sistema operativo Android, que está en nuestros teléfonos móviles, es muy actual. Y en este momento hay 6,9 millones de programas malintencionados, o malware, como le llamamos técnicamente, que están diseñados para este sistema operativo. Casi hay 8 millones de datos de programas de malware al mes que nos llegan y que analizamos para que se hagan una idea de cuántos programas de malware hay funcionando en este momento en Europa. En Alemania hay aproximadamente más de un millón de páginas web que están infectadas y que contienen malware o que contienen códigos dañidos a través de banners, de pop-ups y de diferentes dispositivos. Y no basta con tener un buen antivirus, sino que a veces simplemente por el hecho de navegar se nos infecta. Cualquier persona que tiene un smartphone está en peligro. Y también esto afecta no solo a las personas, a los particulares, sino que también afecta a las instituciones. La red del gobierno, la red de internet del gobierno, ha tenido una media de 15 ataques diarios. Y nosotros nos ocupamos precisamente de defendernos de estos ataques, porque un ataque a estas redes puede suponer también un problema, no solo de seguridad, sino también un problema social, un problema que afecta a la sociedad. En esta imagen me centro especialmente en lo subjetivo. Hasta ahora he dado datos objetivos y ahora vamos a pasar al aspecto subjetivo. Esto no son datos objetivos, son datos subjetivos. La respuesta en una encuesta que se hizo a la pregunta de hasta qué punto se siente usted seguro en internet y hasta qué punto confía en internet. Y vemos que la mayoría de los usuarios o muchos usuarios y usuarias han desarrollado la capacidad de defenderse o de utilizar dispositivos de seguridad. Es decir, lo que preguntábamos aquí no se refería tanto al comportamiento de los internautas, sino que en esta encuesta lo que queríamos saber a través de diferentes preguntas que abarcaban diferentes puntos, queríamos hablar de cómo afectaba al sentimiento de seguridad la complejidad de la técnica y también planteábamos la cuestión de cuánta parte de esta confianza es confianza ciega en los procesos técnicos y en la idea de ya lo solucionarán otros o hay personas detrás que se ocupan de esto. Lo que se ve es que hay una utilización de la red muy intensiva en la vida diaria y que no queremos desprendernos de ello, no queremos renunciar a ello y por eso estamos dispuestos a asumir consecuencias muy negativas. ¿Cómo podemos tomar medidas individuales? Lo que hemos visto es que el trato con los procedimientos, con los procesos técnicos plantea cuestiones de seguridad y hay tres aspectos que nos tenemos que plantear. Por un lado, necesitamos apoyo técnico, es decir, que al organizar programas de protección o tecnología de seguridad necesitamos un apoyo técnico, no sabemos cómo se puede proteger el smartphone o cómo se trabaja con procesos de automatización, con procesos de logística. Por ejemplo, necesitamos en muchas ocasiones que los datos del ordenador estén protegidos en caso de que nos lo roben, etcétera, a través de una encriptación. Luego tenemos otro aspecto que es el de la información y la explicación. Hay diferentes métodos que luego voy a explicar sobre cómo se puede explicar e informar mejor. Y el tercer punto es un punto más social y un punto que se ha abordado más veces en estas jornadas, cómo contemplamos todos estos procesos y cómo contemplamos Internet en su conjunto y cómo lo abordamos desde la sociedad. Pero, en cierto modo, el individuo tiene necesidad de llegar a una cierta autonomía. Es importante. Aquí ven lo que les acabo de explicar, pero de una forma más resumida. Vemos el apoyo técnico, el asesoramiento, el aspecto económico. Cuando queremos hacer una oferta de servicios en Internet, necesitamos alguien que nos informe sobre aspectos de espionaje industrial, de certificación de productos. Y también hay otro aspecto que no he mencionado todavía, que es el control y la observación de espacios y la reacción ante esto. ¿Cómo trabajamos con todos estos temas? Utilizamos diferentes vías. En primer lugar, tenemos una página web, por supuesto, en la que intentamos informar a la ciudadanía de estos aspectos de la información. Y también tenemos una cuenta de Facebook y una de Twitter. Y próximamente también vamos a abrir un canal de YouTube porque se puede acercar uno mejor a la gente joven a través de YouTube. Y en otros campos, en Alemania, por ejemplo, en la Central Federal para Políticas Juveniles, también tienen un canal de YouTube. Esta sería la página web que hemos diseñado para la ciudadanía. Está pensada exclusivamente para la ciudadanía y intentamos explicar temas técnicos muy complejos en un lenguaje muy sencillo. Intentamos explicar estos temas y también intentamos dar consejos prácticos, listas de comprobación de seguridad y qué se puede hacer en cada caso. A finales de septiembre, bueno, estamos ya a finales de septiembre y en octubre quizá conozcan ustedes el tema de que se ha nombrado mes de la seguridad, ciberseguridad europea. En la comisión nos avisaron de que querían que este mes estuviera dedicado al tema de la seguridad y que nosotros debíamos de participar o nos invitaban a participar porque consideraban que era muy importante que hoy en día la población supiera defenderse ante estos riesgos. Entonces, nosotros nos dedicamos a coordinar las actividades que se realizan en Alemania. Empezamos la semana que viene con una jornada en Berlín. Todo el mes de octubre está dedicado al tema de la seguridad, pero cada semana está dedicado a un tema en concreto y la primera semana está dedicada a los pagos seguros por Internet y la segunda semana a la seguridad en los smartphones. Esto es lo que hacemos para la ciudadanía. En este contexto también es importante cómo abordamos como ciudadanía y como sociedad el tema. Es decir, hasta qué grado de inseguridad estamos dispuestos a tolerar, dónde podemos defendernos con medidas autónomas y dónde debemos acudir a un experto, qué debe de estar blindado y qué debe de estar abierto. Y para esto hace falta entrar en un proceso global, social, es decir, intentar conseguir que participen todos los grupos sociales y no es muy sencillo porque aunque hay un montón de organizaciones que se concentran en trabajar sobre estos temas, siempre los puntos de vista son muy diferentes. Imagínense, por ejemplo, y supongo que en otros países es parecido, esto no será solo así en Alemania, pero imagínense qué grupos sociales o qué actividades les interesan a determinados grupos sociales que trabajan sobre la seguridad en Internet. Hay algunos que son grupos anti-Estado, hay otros grupos que están vinculados a la policía, entonces es muy difícil traerlos juntos a hablar o a participar en un proceso de diálogo social. Seguimos a pesar de todo intentándolo y para ello en abril de este año hemos organizado un taller de intercambio de ideas y en este taller estuvieron presentes 50 agentes de diferentes campos que trabajan sobre la seguridad, había representantes de la economía, de la sociedad civil, de grupos activistas en la red, etc. El señor Gerhard Pance estaba también y también aportó esta imagen que la hemos tomado de su conferencia y ven que, no sé si se puede ver bien, la imagen es muy compleja y está un poco reducida aquí, pero en esta imagen se ven los... Es un resumen de todas las declaraciones principales que se hicieron en esta reunión. A la izquierda se ve una cuestión de cuánta inseguridad es segura y a la derecha del todo vemos la conferencia de Martin Endres que también estuvo en CultMedia y que trabaja sobre el tema de la confianza. También tuvimos conferencias sobre el dilema democrático, hasta qué punto la seguridad no interfiere con la democracia y viceversa, la democracia con la seguridad. Y siempre es bueno tener una mesa redonda para juntar a los diferentes agentes que participan y escuchar sus opiniones. Ya sé que trabajamos con grupos a veces conflictivos y sobre todo muy heterogéneos y es complicado juntarles en una misma mesa de debate, pero sí que lo conseguimos. Y al final conseguimos este resultado que les presento aquí. Sacamos siete tesis. Son siete tesis en favor de una sociedad de la información más segura. Y estos son los puntos en los que hubo un consenso entre todos los grupos tan variados que participaban en estas jornadas. Es interesante ver que algunas de estas tesis las han podido oír en algunas de las conferencias que hemos escuchado en estos días, curiosamente. Como por ejemplo, necesitamos un debate social amplio o necesitamos implicar a las diferentes generaciones. También tenemos que ver cómo aprenden las diferentes generaciones y cómo afrontan las diferentes cuestiones. Necesitamos también una cultura del error y esto es importante, pero cada vez nos resulta más difícil comprenderlo porque vemos cómo están conformadas nuestras ciudades inteligentes entre comillas y vemos que tienen un servicio de energía, de energía eléctrica, de suministro eléctrico. Tenemos bancos, tenemos temas relacionados con el automóvil, aparcamiento, circulación, etcétera. Y cuántos errores estamos dispuestos a admitir antes de que digamos esta ciudad no funciona. Y este parece ser un proceso muy complicado porque por un lado sí que tenemos que aceptar que las máquinas no cometen errores y los seres humanos sí y tenemos que tener un cierto margen de comprensión respecto a los errores cuando alguien comete un error. No debemos atacar directamente a los culpables porque se haya cometido un error porque seguimos siendo humanos aunque trabajemos con máquinas pero cuál es el grado de tolerancia. Y cuando hablamos también de la cercanía al usuario y la seguridad si pensamos en las razones por las que muchas personas utilicen su correo electrónico sin encriptarlo esto tiene que ver con que la encriptación todavía lleva mucho tiempo y es muy complicada. Por otro lado puedo decirles que trabajo en el gobierno soy funcionaria del gobierno y en Alemania tenemos unos teléfonos móviles que son especiales y que se entregan a los ministros etcétera y que les permiten hablar con seguridad estando todos los datos encriptados y les puedo decir que muchos de ellos lo disponen de este servicio pero no lo utilizan porque no son fáciles de usar es decir que se ha intentado blindar tanto todos los procesos que el resultado final es que no se utilicen es posible que se pueda llegar a piratear el teléfono móvil de la de la de la presidenta del país porque no utiliza su teléfono encriptado porque es muy complicado de utilizar entonces hay que plantearse donde está el límite entre hacer algo accesible a los usuarios y hacerlo hacerlo seguro por desgracia no les puedo explicar los siete puntos en detalle aunque son muy interesantes pero es un consenso de mínimos que hemos conseguido al que hemos conseguido llegar entre los diferentes grupos sociales que participaban hemos tratado muchísimos temas en los que no hemos conseguido llegar a un consenso y sorprendentemente cuando se hablaba de la cultura de la seguridad cómo queremos fomentar una cultura de la seguridad en la sociedad y este es un tema que yo no esperaba que saliera en la conversación sinceramente en los debates y salió a raíz de hablar de la encriptación cómo queremos la encriptación queremos la encriptación o no y se planteó la cuestión de qué agentes en Alemania son los que se encargan de la seguridad es decir hacemos una distribución de papeles una distribución de competencias y qué queremos que haga el estado qué queremos hacer nosotros mismos y todo esto está todavía en proceso y seguimos reflexionando sobre ello por un lado vamos a continuar con esta forma de trabajo seguimos trabajando queremos seguir trabajando sobre los temas que están abiertos sobre la mesa queremos repetir estas jornadas pero intentar avanzar en los temas y paralelamente en este momento en este mes hemos organizado un proyecto junto con los agentes de la con los agentes sociales y con y queremos seguir trabajando con ellos con la cuestión de qué es una sociedad inteligente hasta qué punto queremos ser inteligentes qué grado de inteligencia nos interesa y qué grado de seguridad nos interesa o de inseguridad y queremos ver cuáles son los límites que marca cada grupo social el proyecto empezado a primeros de este mes y esperamos poder llegar a consensos en un par de puntos que nos sirvan un poco de guía de 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 Ariadna que nos guíe en en este laberinto y creo que que el el mejor resultado que podremos conseguir es llegar incluso a escribir una carta una declaración de la sociedad inteligente aunque esto sería el mejor resultado posible y no sé si lo llegaremos a conseguir y para terminar y como resumen les quiero contar de nuevo que tratamos de utilizar diferentes métodos para para llegar a la ciudadanía intentamos también que exista un diálogo con todos los agentes sociales y reforzar este diálogo siempre teniendo en cuenta que nadie puede ya encargarse solo de su propia seguridad y sabemos que cada uno solo puede asumir la responsabilidad de aquello que está en su mano y nadie puede ya llevar una una responsabilidad total y absoluta sino que la responsabilidad es compartida y por esto el concepto de la transparencia es muy importante y también intentamos que los procesos de comunicación del estado sean transparentes frente a la ciudadanía y sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con la técnica muchas gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿any question? vengo de Katowice de Polonia y quiero plantear una pregunta en cuanto a los aspectos de la prevención ante estos riesgos de seguridad y que yo vinculo también con el pensamiento de Kolibeck que comenta en su libro en el que dice que si avanzamos en los principios de prevención contra los riesgos unánimemente aún y todo no vamos a poder eliminar los riesgos porque siempre surgen nuevos riesgos que hoy en día ni siquiera nos podemos imaginar Karl Leventel estaba totalmente a favor de la seguridad pero visto desde el punto de vista práctico que es el que usted nos ha presentado aquí los efectos de la prevención son cuestionables porque no no podemos no son tan eficaces como nos podemos imaginar y quiero saber cómo se pueden abordar estos problemas muchas gracias por su pregunta es una cuestión muy interesante siempre aparecen riesgos nuevos tiene usted razón y aún y todo tenemos que plantearnos lo que no debemos hacer es decir tenemos que tener una cierta prevención porque cuál es la alternativa Ovidio ya decía que el hombre nunca estará seguro y nunca vamos a conseguir una seguridad al 100% eso está claro pero aún y todo no vamos a dejar de tomar medidas de prevención vamos a intentar minimizar los riesgos al máximo y lo que también hemos visto y creo que esto puede ser una buena respuesta a su pregunta llevamos muchos años llevamos muchos años con expertos en las técnicas de la información en ver cuáles son las aplicaciones nuevas que pueden venir en el futuro y hemos visto que si invertimos lo suficiente como venimos haciéndolo podemos hacer una especie de previsión de lo que va a ocurrir cuando ya tenemos un programa de prevención bien claro de repente aparece una tecnología nueva y los smartphones son una prueba de ello todo lo que sabíamos antes de lo digital ya se ha olvidado porque cuando ya habíamos alcanzado un grado de formación y de información de seguridad respecto al mundo digital de repente aparecen los smartphones y parece que a los usuarios se nos ha olvidado de repente toda la seguridad y todos los problemas nos da la sensación de que el smartphone no tiene los mismos problemas que tiene un ordenador y esto es importante hay que ver cómo definimos qué grado de seguridad queremos y qué grado de inseguridad aceptamos y por supuesto que hay ámbitos en los que hay aplicaciones en la que no podemos aceptar la inseguridad como por ejemplo hablaría del tema de la sanidad pero también hay aplicaciones en las que quizás estamos dispuestos a aceptar que a veces sale algo mal pero quién decide eso y qué punto queremos blindar y qué punto dejamos que tenga un cierto grado de riesgo buenas tardes y muchas gracias por su ponencia tengo una pregunta breve relacionada a la noción de la cultura de la seguridad y el debate lo ha mencionado muy por encima pero me gustaría saber en qué consistió este debate sobre la cultura de la seguridad en sus jornadas muchas gracias en este taller de pensamiento o en estas jornadas incluimos una tesis en la que decíamos que queremos reforzar la cultura de la seguridad el problema fue decidir qué era reforzar y qué queríamos conseguir con ello porque se trata de que la cultura de la seguridad tiene que ser la adecuada y cada agente social tiene una comprensión diferente de lo que es adecuado y esto lo vimos en la primera jornada directamente no podíamos llegar a un acuerdo cuando la cultura de la seguridad es la adecuada no conseguimos sí que estábamos todos de acuerdo en decir que sí que necesitábamos una cultura de la seguridad pero no llegamos a acordar cómo debía de estar conformada vamos a dar paso a la siguiente comunicación muchas gracias la segunda presentación va a ser de Gerhard Seja sobre los valores socioculturales en transformación y la demostración cultural del agora a la plaza cibernética no No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vac! ¡Vac! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ja! ¡Ok! ¡Gracias! Muy buenos días. Voy a hablarles sobre el cambio en los valores socioculturales, demostración desde el ágora hasta la plaza del Internet. Para mí es un gran reto hablarles sobre este tema y para ustedes seguramente será una... Voy a poner a prueba su paciencia porque yo soy filósofo de carrera y todo lo que acabamos de escuchar sobre la realidad del mundo digital, pues todo eso me suena como algo muy lejano. Pero aún así tenemos que enfrentarnos a los retos del mundo cibernético y yo he pensado qué puedo aportar como filósofo a este tema. Le doy las gracias al señor catedrático Urshua por haberme definido los límites, es decir, desde el ágora hasta la plaza, hasta la ciberplaza. Yo como filósofo entiendo el término de ágora como algo del que surgen los valores éticos en la antigüedad, es decir, con estos valores durante siglos y milenios nos hemos visto acompañados aquí en Occidente. Este podría ser un punto de partida para nuestros valores socioculturales y además hay que plantearse la pregunta sobre qué es la ciberplaza actual y cómo estos valores socioculturales han ido penetrando en este cibermundo y cómo han sido recibidos en ese mundo. Pero, como ya les he dicho, no soy especialista en esas cuestiones del ciberespacio y por esa razón, en la segunda parte de mi ponencia, he intentado estudiar la biografía crítica sobre este tema para saber qué se opina desde distintas disciplinas, es decir, la investigación de la actividad cerebral, la sociología, la sociología, la medicina, etc. O sea, qué opinan distintas disciplinas sobre este tema y quiero hacer que tender un puente desde el término de la antigüedad a la modernidad. Voy a darles una lista de bibliografía sobre este tema y al final voy a plantear la cuestión de, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Parece existir un dilema entre el agora y el ciberespacio y alguna salida tenemos que encontrar, por supuesto. Hasta aquí, digamos, la división de mi ponencia. En la antigua Atenas, el agora era la plaza del mercado o en punto de reunión, es decir, casi todas las personas de la vida cotidiana, pero también los profesores, la inteligencia, los estudiantes interesados, los sofistas también, los predicadores, todos se reunían en el agora, ahí tenía lugar la vida. Grandes nombres en el mundo de la filosofía trabajaban, actuaban en el agora, Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicurio también. En el agora se crearon las bases de la filosofía y de la ética occidentales. La obra fundamental de Platón se titula El Estado, es un diálogo con el Estado, es decir, la idea o el proyecto que desarrolla Platón en esta obra es algo muy interesante, porque se plantea la pregunta y yo quiero hacerme eco de esa pregunta haciéndoseles a mis estudiantes. Imagínense, en una comunidad, uno tiene mucho poder y mucho dinero, pero al mismo tiempo tiene que ordenar esa comunidad de tal manera que funcione y pueda seguir existiendo de forma fructífera y pacífica y Platón intentó crear un modelo ideal basándose en el ser más completo de la naturaleza que él ha conocido, es decir, el ser humano. El ser humano es el ser más completo de la naturaleza y partiendo del modelo del ser humano se puede, según Platón, también desarrollar y estructurar una sociedad ideal. El alma humana, según Platón, es una tríada del pensamiento, de querer y de hacer. Y esa tríada también se refleja en los tres estamentos de la sociedad. Por un lado, se tiene a los militares que tienen que velar por el orden en una comunidad y para ello necesita la valentía. Y después de los militares, tenemos que tener a alguien capaz de gobernar a esa comunidad mediante sus decretos o leyes, etc. Pero también necesitamos a un tercer estamento, es decir, los trabajadores que producen, que deben producir lo necesario para la vida. Y ellos tienen que hacer gala de templanza. Y esos tres estamentos se solapan por la justicia. Es decir, la justicia en un estado tiene que manifestarse de tal manera que se limiten los derechos de los sujetos y a la vez se respeten los derechos de los demás. Eso quiere decir que tenemos, por un lado, las virtudes cardinales, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Esas son las bases de las virtudes cardinales, o sea, tal y como las conocemos hasta la fecha de hoy. Voy a hablar sobre cada una de las cardinales, es decir, la prudencia o la sabiduría se define como el saber más completo del ser humano como ser espiritual. Es la enseñanza clásica del derecho natural. Y por lo tanto, la prudencia es la raíz de todas las demás virtudes. La fortaleza es muy importante, por supuesto, pero presupone la vulnerabilidad del ser humano. Es decir, un ser humano solo puede ser fuerte si es vulnerable. Es decir, todo lo doloroso, lo negativo, lo angustioso, lo tiene que respetar y de esa manera se hace vulnerable. La mayor de las vulnerabilidades es la muerte. Y por lo tanto, la fortaleza es finalmente el hecho de estar dispuesto a morir, pero acompañado de una confianza y paciencia y esperanza. Es decir, cada una de esas virtudes cardinales lleva a la siguiente. La templanza es otra virtud, otro comportamiento de virtud y se refiere al orden o al saber respetar el orden en una sociedad. Es decir, la temblanza o la castidad autoimpuesta son muy importantes. Es decir, uno tiene que ser capaz de crear un orden interno. Para que no domine tanto el egoísmo, se añade la virtud de la justicia, la justicia que significa a cada uno lo suyo, pero para ello se necesita un sistema jurídico claramente definido o definiendo claramente qué significa a cada uno lo suyo. Pero al mismo tiempo también existe la obligación de reconocer lo suyo también a los demás. Con el tiempo, a esas cuatro virtudes cardinales, se han ido añadiendo las virtudes teologales, porque completan la cosmovisión cristiana, dándoles su nombre a cada una de esas virtudes. Y además, porque el apóstol Pablo, lo sabemos por la Biblia, predicó en un ágora de Atenas los principios del cristianismo, con un éxito bastante limitado. Pero bueno, de manera indirecta, él quería transmitir la fe, la esperanza y la caridad. Y las cuatro virtudes cardinales más las tres virtudes teologales nos dan, o mejor dicho, forman el marco de la ética cristiano-judía de Occidente. Este es el resumen de los valores que rigen el derecho natural. Es decir, tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la temblanza, más las virtudes teologales. Y ahora, si estamos hablando del ciberespacio, cabe plantearse la pregunta sobre cuáles son los valores que tenemos ahora. Valores a la hora de utilizar los nuevos medios de comunicación. ¿Y qué se ha trasladado del mundo de la antigüedad, del ágora, qué se ha trasladado al mundo actual, al mundo digital? Primero me planteo la pregunta, ¿qué es para mí el mundo moderno? Se dice el ciberespacio, según Orwell, no, en el Orwell habló, o sea, es en el sentido de Orwell de los años 60, o más bien como lo definiría en 2016. Estamos en medio de una revolución digital, y esa revolución digital sigue avanzando. Hace 20 años nadie se hubiese podido imaginar hasta dónde iba a ir, y nadie sabe dónde va a terminar. Cada persona puede ser localizable en cualquier momento en este mundo. Se han creado grandes grupos de empresas con un patrimonio inmenso, que de alguna manera han superado el poder de ejercer influencia de las superpotencias mundiales, China, Estados Unidos, etc. Hay millones de personas que participan en este proceso. Tenemos a los usuarios, a los usuarios, miles y millones de personas que están conectadas, que proporcionan datos que a su vez son importantes para la ciencia. Y de esta manera también se crea un culto de comunidad, de lo colectivo, que a su vez está dominado por la cultura online de las masas. Esa dictadura online se teme pueda tener consecuencias sociales, culturales y políticas. Deberíamos tener en cuenta algunos de sus factores. Por un lado tenemos la globalidad, es decir, la familia online que está repartida por todo el mundo. En segundo lugar tenemos el anonimato, no se conocen los nombres los unos de los otros, o sea, uno va de forma anónima a la red, una falta de autoridad. Lo escuchamos ayer en la mesa redonda, hay algunas cuestiones que deberían decidirse o solucionarse, pero nadie establece normas y ni se sabe cómo se puede vigilar en cumplimiento de esas normas. La asincronía, es decir, existe comentarios de odio en la red, porque uno piensa, pues lo puedo mandar sin más y no voy a tener feedback y a nadie le importa. Lo mismo podemos decir sobre la separación entre el carácter online y offline. En este sentido, la ciberplaza que se crea a través de los nuevos medios y la tecnología informática, es decir, un mundo, un espacio virtual, es una comunidad de la información que ejerce su influencia sobre cuál espera de la vida de la sociedad. Si esa ciberplaza se convierte como un fantasma que se podría denominarse como Orbel 2016, entonces mi tesis que he recopilado, que quiero defender una vez revisado toda la bibliografía al respecto, también puede establecerse en equiparación con las virtudes de la agora. En vez de la prudencia, tenemos la demencia digital. En vez de la fortaleza, tenemos un miedo ante el ciberespacio. En vez de la templanza, tenemos cada vez más un fenómeno de adicción al ciberespacio. Y en vez de la justicia, tenemos a la injusticia. Y me gustaría hablar sobre cada uno de los puntos mencionados. Demencia. Demencia es una especie de decadencia espiritual. Y este deterioro tiene lugar en muchos lugares, sobre todo, donde se utilizan mucha tecnología. Algunos científicos que han estudiado el funcionamiento del cerebro han llegado a la conclusión de que en un colegio sería mucho mejor apuntar algo con el boli o con el lápiz en vez de teclearlo en un teclado. Porque si uno apunta algo a mano, tiene que visualizar cada letra y se activan más áreas del cerebro que simplemente dando una tecla, un proceso automático al fin y al cabo. Es decir, el reto lo tenemos que tener. Y si no lo tenemos y si bajamos la atención, nuestra capacidad de memorizar se reduce. Al mismo tiempo, aumenta el miedo, la agresividad y la adicción. El miedo al ciberespacio en vez de la fortaleza. El miedo es una actitud que surge por la repetición infinita de mentiras o medias verdades. Si alguien tiene miedo, pierde la empatía. Es decir, cuanto más tiempo pasen delante de la pantalla, los jóvenes o jueguen con el smartphone, los jóvenes pierden empatía. Hace poco lo estuve hablando con un profesor y él me dijo, no, 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 así no es. Y un padre de familia me dice lo mismo. No se trata de una cosa u otra. No, es que estoy viendo que los jóvenes están sentados delante de la televisión y al mismo tiempo están tecleando algo en su smartphone. Y lo ven, o sea, tanto la pantalla del televisor como de su móvil. Y el investigador del cerebro dice que el mecanismo más importante, según los estudios más importantes, es la represión de unos contactos sociales reales. Es decir, se autoaislan mediante sus actividades en la red. Después de una utilización prolongada del ordenador o del smartphone, surge miedo, surge la depresión, que tienen como efectos secundarios la cibercriminalidad, la ciberdelincuencia, la pornografía y la agresividad. Y la soledad también fomenta el miedo y la adicción. Y la adicción es peor que el miedo. Eso lo han comprobado varios, se han comprobado en varios estudios. Entonces, la injusticia en vez de la justicia lo vemos en todas partes, desgraciadamente y cada vez más. Me gustaría dar algunos datos al respecto. Por supuesto, podemos preguntarnos si los nuevos medios de comunicación ejercen tal influencia sobre nuestra sociedad que se pueda hacer más justa, no, desgraciadamente no es así. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes del mundo en el 2015 son Apple, Google, Microsoft y otros Amazon, etc. Hay más de mil ochocientos mil millonarios en el mundo. Y por lo tanto, tenemos que pensar hasta qué punto este poder económico se ha creado a través de los ordenadores y los nuevos medios. Ahora, ¿qué pasa con las virtudes en el ciberespacio? Hay un sociólogo suizo muy criticado y muy conocido, John Ziegler, que en su última obra que se denomina Cambia el mundo, en esa obra ha afirmado que la justicia está sufriendo mucho y que nuestra sociedad, nuestra cibersociedad se hace cada vez más injusta. Me gustaría darles una cita que dice, vivimos en un mundo de caníbales que se caracteriza por una monopolización del poder económico e ideológico en manos de unos pocos oligarcas que se escapan de cualquier control. Y al mismo tiempo, tenemos una gran desigualdad entre las personas. El año pasado, las 500 empresas más importantes del mundo han controlado el 52% del producto social bruto de todo el mundo. Fin de la cita. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos hacer? Y vuelvo a mi pregunta del principio. ¿Los valores fundamentales éticos o las virtudes de la agora realmente han llegado hasta la era del ciberespacio? Y yo les diría que no, que estos valores no han llegado al ciberespacio. Sin embargo, se han creado actitudes peligrosas que nosotros no queremos que existan. Pero, ¿qué podemos hacer? Sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Y a diario lo podemos ver en la prensa. Simplemente me gustaría darles algunos ejemplos. Por ejemplo, el investigador de la actividad cerebral dice, ciberenfermedades, subtítulo, La vida digitalizada arruina nuestra sociedad. Otro libro que tiene como título ¿Qué podemos hacer contra el odio, contra el mobbing y contra las mentiras? Otro libro que tiene como título Demasiado, demasiado alto y demasiado vacío. Paremos esa locura. Pero también hay otro libro que se titula La autodeterminación online y el intento de ser feliz. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No cabe duda de que sin estos aparatos auxiliares digitales y sin los logros tecnológicos no podemos vivir. Pero al mismo tiempo podríamos volver a actitudes necesarias para poder afrontarnos a estas tendencias. Se pueden prohibir, por ejemplo, contenido pornográficos en Internet. Se puede llevar a cabo campañas de sensibilización. Eso se hace sobre temas de pérdida de empatía, sobrepeso, soledad, etc. Pero también podemos ser optimistas. Podemos esperar que cualquier afectado aprenda a actuar de una manera razonable y al mismo tiempo podemos aprender a renunciar de manera voluntaria al ciberespacio. Y si seguimos este hilo, volvemos a las bases. Es decir, conjuntamente tenemos que actuar y compartarnos de manera razonable y educada entre nosotros y también en nuestra relación con el Internet. Entonces estaríamos siguiendo la virtud de la prudencia. Si tenemos el valor de oponerse en el momento adecuado, entonces seguiríamos a la virtud de la fortaleza. Si somos capaces de limitarnos voluntariamente o de renunciar voluntariamente de vez en cuando a los smartphones o a los juegos de ordenador, a hacer gala de disciplina, sobre todo los jóvenes, eso sería igual a la templanza. Volver a cuidar y respetar su derecho a la salud y también darle importancia a ese derecho frente a los demás, eso es igual a justicia. Todos sentimos con el alma y con el corazón y sabemos que solo esas virtudes nos van a ayudar para poder superar los retos que nos plantea el mundo moderno y a utilizarlos para unos fines positivos. De esta manera podemos cerrar el círculo entre el ágora y el ciberespacio y de esa manera espero que podamos ver el futuro desde un punto de vista más optimista. Muchas gracias. 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 Tiempo para una pregunta. Ok. Bueno, voy a grabarse. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante su aportación, pero yo veo un problema básico en su descripción, no tanto en la descripción que usted ha hecho de lo que se da en este momento, sino que contrapone el mundo de las virtudes cardinales tal y como lo desarrollaba Platón y eso para mí es una construcción ideal que nunca ha tenido lugar ni siquiera en la época de Platón. Estas cuatro virtudes cardinales en Grecia tampoco se daban en aquel momento en el que vivía Platón. Platón era una sociedad en la que existía la esclavitud, por ejemplo, y estas cuatro virtudes cardinales no existían. Este es el problema, que muchas veces confrontamos un mundo ideal con un mundo real y su descripción me ha parecido muy acertada, pero ¿hasta qué punto? Nos ayuda el pensar en esta dirección de contraponer un mundo ideal con un mundo real. Esta ciudad ideal nunca ha existido en la realidad. Podríamos debatir sobre esto, hasta qué punto la realidad está alejada de este ideal, pero creo que habría que puntualizar esto. Sí, muchas gracias por su indicación. Tiene usted razón. El constructo de la ciudad de Platón es un constructo ideal y hablando desde el punto de vista de la historia y de la política, si él hubiera sido activo en el mundo de la política, quizás hubiera intentado crearlo, pero las circunstancias vitales de aquella época y las que se sucedieron después tampoco condujeron a la realización de este mundo ideal. Sin embargo, él sí que desarrolló unas directrices que fueron muy importantes y que todavía pueden ser importantes. Y este es el punto que yo quería plantear aquí, porque ya incluso en la época de Platón estas virtudes y estos ideales eran objeto de debate, eran conocidos y todo el mundo comete errores y cometer errores es humano, pero siempre tenemos que esforzarnos por alejarnos de estos errores y para ello solo nos ayuda el tener directrices claras. Y estas directrices claras nos faltan en mi opinión hoy en día. Y en esta comunidad creada y dirigida virtualmente en la que nos vemos inmersos, faltan estas directrices. Y quizás por eso es importante y espero que haya sido también de ayuda el oír la voz de alguien que puede ser un filósofo o un profesor o un pedagogo o un padre o una madre que diga estas ideas, estos ideales ya están desarrollados y cómo podemos emplearlos o aplicarlos hoy a la vista de la debacle que estamos viviendo en el cibermundo en el que nos movemos y nos comportamos. Y yo creo que la inteligencia, el valor, la justicia, la templanza, estas virtudes no son útiles y creo que deberíamos mencionarlas. Quizás a excepción de la primera conferencia de hoy que hablaba de la responsabilidad, creo que no hemos hablado de ningún aspecto ético o moral ni de ninguna regla ética o moral en estas jornadas. Y creo que por eso estamos permitiendo que el desarrollo cibernético tenga lugar al margen de la sociedad porque todos queremos vivir bien y vivir en paz y para ello necesitamos unas directrices morales y éticas que tenemos que aprender y que podemos aprender si simplemente nos lo planteamos porque los neurólogos dicen que todo es factible para el ser humano. Podemos aprender a hablar, podemos aprender a cantar, podemos aprender a usar el monopatín, podemos aprender muchísimas cosas, pero tenemos que tener el impulso de hacerlo. y estas nuevas tecnologías lo que están provocando es que los niños y los jóvenes se limitan al disfrute y en muchas ocasiones incluso disfrutan de ver cómo otros son activos pero ellos y ellas no pasan a la acción. Y esto me parece peligroso y creo que hay que tomar medidas al respecto. Y yo creo que si no vamos a estar fomentando el papel de los ídolos que luego fracasan en su aplicación práctica. Ya sé que no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero creo que sí que necesitamos una aplicación inteligente de todas estas técnicas. Solamente una pregunta que había al fondo y aquí una corta... No, vale. Vamos a hacer, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Sí, voy a intentar ser breve. Señor Cheixa, entiendo su aportación desde el punto de vista de la polémica y me parece correcto, me parece correcto asumir esta postura, pero también en base a lo que ha dicho el señor Banshe, es difícil deducir implicaciones éticas de una estructura política y podría hacerlo también al revés. No son solo los neurólogos los que estudian el comportamiento multimodal que estimula diferentes zonas del cerebro, sino que también hay filósofos y también neurólogos que defienden lo contrario y que dicen que el pensamiento inteligente se fomenta a través de esta nueva estructura de los nuevos medios de comunicación. No voy a entrar ahora en esta polémica, pero creo que sacar de ahí implicaciones políticas o éticas como las cuatro virtudes me parece un poco complicado. Hablar de una dictadura online frente a los usuarios no sé si refleja lo que ocurre realmente en Internet y yo tiendo más a la dirección que ha marcado el señor Banshe. Yo creo que hablamos más de actividades culturales que están relacionadas con la tecnología y creo que hay algunas actividades privadas de la esfera privada, de la sociedad y de la esfera política, como por ejemplo el comercio. Podemos también tener comercio justo que se produce en Internet y que sí que tiene que ver con alguna de las virtudes que usted ha mencionado. No creo que se puedan sacar implicaciones éticas de aspectos tecnológicos y creo que el punto central de estas jornadas es un enfoque interdisciplinar o un pensamiento holístico y en este sentido es interesante ver qué existe realmente en el mundo tecnológico, qué existe realmente en el mundo social y qué existe realmente en el mundo político. Sí, muchas gracias. Yo creo que tal y como usted lo ha planteado, esto me sobrepasa. Por supuesto que puede haber posturas a favor y en contra, pero este no es mi campo de trabajo fundamental. Yo he intentado arrojar un punto de vista un poco diferente desde la ética, pero probablemente para poder hablar con propiedad de este tema tendría que dedicarle años de investigación y no estoy dedicado a eso ni creo que lo vaya a hacer. Lo siento mucho. Por supuesto que hay una cierta un cierto sesgo por mi parte al presentar esto y es posible que tenga también este método que he presentado tenga fallos didácticos, lo reconozco y puede que haya sido un poco exagerado, pero sigo pensando que el punto que trataba de lanzar a debate es interesante o por lo menos merece la pena tenerlo en cuenta. Para mí, personalmente, creo que habría que estudiar más este tema. Tendría que, yo tendría que meterme más en este mundo para poderlo hacerlo, pero yo no me voy a dedicar a ello. Sin embargo, espero que quizás en las próximas jornadas haya alguien que se haya animado a hacerlo. Bien, muchas gracias al profesor Gerhard Zeca y damos paso a la tercera y última de la jornada de la mañana a cargo del profesor Egbert Bjorn. en primer lugar quiero agradecer a las personas que han hablado antes de mí y también a todos los que han presentado sus ponencias en estas jornadas que me han preparado el terreno para tratar de un tema que es importante y que tiene que ver con la educación, con la formación. La educación es un aspecto muy importante para las personas, sean de la edad que sean, para poder desarrollar un comportamiento determinado o para pasar a la acción. Voy a hablar de un tema que me interesa no solo laboralmente sino también personalmente y quiero agradecer a la señora Irene Krebs y a toda la red porque me han permitido profundizar en este tema. Le diría a la señora Hartmann que ella no es la única exótica, todos los que estamos en esta red somos exóticos y voy a tratar de mostrarles mi exoticidad aquí y voy a hablarles de la educación. Verán que el contenido de mi ponencia se aleja bastante de lo que hemos venido oyendo hasta ahora pero no lo he hecho intencionadamente. Voy a hablar de los jóvenes que están tratando de prepararse para la vida real y ya hemos hablado y hemos oído en diferentes conferencias que hay una imbricación de diferentes aspectos dentro de la de la formación que está la técnica están las habilidades y si se aleja del micrófono lo siento en el alma pero no le oímos y no podemos traducir. Hagan por favor esfuerzos por pedirle al ponente que no se aleje del micrófono. Vamos a entrar en materia. Sí, ya me figuré yo he pensado que quizás el micrófono captaba mi voz desde el fondo pero especialmente voy a hablar de una investigación sobre la formación para el emprendimiento porque creo que tenemos la obligación si trabajamos en la universidad de formar a los jóvenes y a los jóvenes aún más jóvenes para que estén preparados para enfrentarse con todos los retos que la vida les va a plantear no solo laboralmente sino también como personas también voy a hablar de la formación económica yo llevo años trabajando en este tema y espero poder compartir con ustedes mi perspectiva y espero que la disfruten he utilizado para comenzar una cita de Nicanor Urshua que pronunció una conferencia en la reunión de Kult Media en 2014 en la que decía que la innovación y la creatividad representan la clave para el desarrollo competencial para un desarrollo competencial en la economía en una economía de éxito hoy en día las innovaciones se basan sobre todo en la capacidad de las personas y de las organizaciones para la capacidad para crear nuevas ideas y para llevar a la práctica dichas ideas y esta definición es muy amplia y a veces no queda muy claro en qué campo nos estamos moviendo la señora Hartmann ha hablado de esto mismo cómo se utiliza la capacidad innovativa y la creatividad para avanzar la seguridad en nuestra sociedad aquí voy a hablar de cómo podemos fomentar el desarrollo del emprendimiento en nuestra sociedad y voy a comentarles primero qué entendemos por emprendimiento después voy a hablar de las posibilidades que tenemos de investigación en este terreno hay muchas actividades en marcha en este momento después voy a hablar de la educación general que es mi tema principal y voy a presentarles una investigación que hemos realizado sobre los alumnos y las alumnas que están en secundaria y que si trabajan con este tema qué problemas o qué debilidades observan en el sistema educativo y después voy a hablar también de hasta qué punto esta educación para el emprendimiento está anclada en el currículo y luego hablaré de los pasos siguientes de investigación cuál es el significado del emprendimiento hasta ahora las competencias empresariales son las capacidades que tiene un individuo los conocimientos las capacidades las habilidades las comprensiones los comportamientos etcétera que tienen para llegar a cuajar un proyecto empresarial que tenga un valor económico es una comprensión muy amplia de emprendimiento en esta definición hemos hablado más desde el punto de vista del trabajo pero de ahí a mí lo que me interesa es sacar un concepto para los colegios también les he puesto una imagen aquí un esquema que nos va a ayudar a la compresión en esta imagen no sé si la ven ustedes bien vemos lo que les acabo de explicar que sería una empresa formal en la que hay un pensamiento empresarial muy limitado y luego tenemos el emprendimiento como concepto más amplio en el que se trata de el desarrollo y la aplicación de ideas innovadoras también se ve que los empresarios se enfrentan a retos diferentes que el resto de la población y tienen que reforzar su propia formación para poder responder a retos que hace 20 años no eran pensables y lo que vemos en el lateral es lo que yo trato de demostrar en esta ponencia y es la existencia de un emprendimiento social es decir que en diferentes ángulos y aspectos de nuestra sociedad llega a darse un emprendimiento social ¿cómo puedo llevar esto o trasladar esto al mundo escolar? lo puedo hacer desde el punto de vista del asesoramiento a la hora de elegir una carrera o unos estudios que ya se hace y se puede abrir a los escolares a los alumnos la posibilidad de pensar en crear su propia empresa en vez de ser empleados en algún otro sitio y quiero mostrarles aquí una imagen en la que ven cómo se ha transformado el sector de servicios en los últimos años sobre todo debido a la aplicación de las nuevas tecnologías y de internet que han cambiado el mundo del sector de servicios completamente esta imagen es del 2015 está un poco anticuada ya pero vemos que más de la mitad de las empresas de nueva creación de las pequeñas y medianas empresas de nueva creación trabajan en el mundo de las nuevas tecnologías de aquí puedo puedo justificar muy bien por qué me interesa este tema está claro vamos a hablar de los puntos importantes o los objetivos de una educación para el emprendimiento en un colegio no se trata de formar emprendedores lógicamente se trata mucho más de crear una forma de pensar y una forma de actuar de fomentar una capacidad de solución de problemas como ahora como ha comentado ya el señor el profesor y yo lo digo desde el punto de vista de un economista cómo podemos fomentar que los alumnos y las alumnas asuman su propia responsabilidad y sean proactivos entre ellos mismos y de cara a otras personas también no quiero valorar negativa ni positivamente aquellos esfuerzos que se hacen por la formación profesional o por una orientación profesional al alumnado en los colegios en Alemania últimamente esto se ha relativizado hace 5 o 6 años se decía que la imagen de las empresas era bastante negativa y entonces intentar fomentar un vínculo entre las empresas y los colegios para la formación del alumnado no estaba muy bien visto ahora la Comisión Europea ha publicado un documento en el que dice que en todos los niveles de la educación tiene que trasladarse este concepto de emprendimiento y esto ya está aprobado por la Unión Europea y ahora no tenemos ni idea de cómo lo podemos llevar a la práctica ¿cómo podemos hacerlo? Veo que se me pasa el tiempo y que no me va a dar tiempo de hablar de todo así que voy a pasar a las cuestiones centrales que quería presentarles como les comentaba he realizado una investigación en las clases de los colegios o institutos de secundaria y quiero presentarles el resultado de esta investigación que lo que nos dice es cuál es el estado en este momento de la formación escolar en cuanto en el contexto del emprendimiento y en segundo lugar el segundo paso que sería a modo de conclusión aunque para una conclusión real me hace falta todavía muchas otras investigaciones pero sería cómo habría que revisar y cómo habría que modificar el currículo para incluir estas habilidades de emprendimiento en el año 2012 comencé a trabajar sobre estos dos temas que les acabo de plantear y lo hice en base a tres preguntas qué comprensión cualitativa presentan los estudiantes de secundaria respecto al emprendimiento la segunda pregunta sería qué concepto de emprendimiento se transmite por asignatura y la tercera pregunta que está entre paréntesis sería qué dificultades de comprensión relativas a los aspectos técnicos del tema se pueden ver en el alumnado he realizado una una investigación fenomenográfica porque en este tipo de investigación podemos estudiar a la persona desde un punto de vista fenomenográfico estudiamos la fenomenología y nos permite profundizar en dos cuestiones fundamentales fundamentales podría extenderme más pero voy a reducirlo a las dos cuestiones una sería la cuestión cualitativa sería un análisis cualitativo de contenidos hemos estado investigando sobre esto durante medio año y complementarlo con una con una creación de categorías una creación inductiva de categoría desarrollamos una serie de categorías de forma inductiva que se diferencian entre grupos de alumnos y alumnas y luego hemos hecho una aplicación deductiva de las categorías en base a los conceptos de cada asignatura estas son las preguntas que yo he planteado al alumnado les he traído un ejemplo al alumnado se le planteaban dos preguntas que eran bastante complejas y que se caracterizaban porque había indicaciones escondidas dentro de las preguntas en la fenomenografía se parte de la base de que si el alumnado ya dispone de ciertos conocimientos y que en base a estos impulsos escondidos en las preguntas se puede llevar al alumnado a responder de determinada manera esta sería una de las preguntas imagínate que tienes un invento nuevo te has inventado un teléfono móvil que se carga el solo recarga la batería el solo y como crees que deberías de desarrollar el producto para despertar interés para despertar interés de venta y en segundo lugar que crees que deberías de tener en consideración que deberías de pensar y determinar si te quieres hacer autónomo para trabajar sobre esta idea en estas estas preguntas se la he planteado a diferente alumnado de todo tipo en Brandenburgo diferentes edades diferentes grados de formación diferentes clases diferentes extractos sociales y en la evaluación vimos que ya no aparecían conceptos nuevos ya sé que esto es difícil para ustedes pero estos son los resultados en una tabla en siete conceptos de K1 a K7 que son las respuestas del alumnado en cierto modo vemos que están diferenciadas unas de otras pero que también guardan una relación entre sí voy a explicar a continuación cómo se relacionan el concepto K1 hablan de oportunidades y riesgos que tienen en cuenta al hablar de la temática y que son las oportunidades y riesgos que tendrían para ellos el K2 lo que hacen es un análisis de una planificación interna a la hora de crear una empresa en el K3 analizaban la posibilidad de asociarse con alguien en el K4 hablaban de un factor el del factor de la competencia en el K5 hablaban de el K5 y el K6 hablaban del emprendimiento social e incluían factores morales y factores de influencia en la sociedad y lo incluían dentro de su idea de planificación de una empresa a la hora de fabricar este posible teléfono móvil si me dejan presentarles esta imagen está en alemán desgraciadamente pero ya ven cómo se interrelacionan estas categorías la categoría 1 estaría aquí que sería un empresario con sus competencias la categoría K2 que es el plan interno de la empresa aparece aquí la categoría K3 sería aquí los que buscan un socio capitalista etcétera la problemática que se deduce de ello es que en un 30,6 por ciento del alumnado estas categorías solo la K2 y la K3 se nombran solo de pasada o sea se habla de la cooperación y de la planificación interna de la empresa pero aparecen aisladas otras categorías no aparecen o aparecen solo en un tercio en otro tercio del alumnado la categoría K2 y K3 aparecen vinculadas entre sí más o menos y en un 38% había ya un pensamiento más elaborado en el que se producían relaciones entre diferentes categorías pero siguen apareciendo categorías completamente aisladas es decir que el alumnado no es consciente de la complejidad de esta temática y no 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 piensan que todas estas categorías tienen una una relación como voy a realizar a llevar adelante un proyecto de este tipo si no soy capaz de pensar en red así que lo que hemos deducido es que el alumnado tienen tienen posibilidades de autorrealización y tienen perspectivas laborales que contemplan el emprendimiento pero que no carece pero que carecen de las herramientas necesarias para llevarlo adelante yo parto de la base de que este fenómeno se produce en todas partes y no solo no solo en el tema del emprendimiento sino que esta falta de capacidad de pensar en red abarca también otros aspectos aquí hay una serie de categorías principales que he definido pero que no tenemos tiempo para debatir ahora en cualquier caso lo que hicimos fue coger conceptos temáticos y derivarlos en categorías ¿qué significado o qué influencia puede tener esto en la clase? ¿en cómo conformamos las clases? ¿cómo podemos llevar a nuestro alumnado a pensar críticamente a pensar en red a abarcar todos los aspectos complejos de un tema y este creo que necesita un cambio de cultura didáctica no solo en Alemania sino en todas partes porque no solo no fomenta esta forma de pensamiento sino que la evita o la impide en la fenomenografía en la fenomenografía vemos que si no se incluyen determinados aspectos si no pienso si no reflexiono en cómo tengo que cambiar la didáctica de las clases no puedo llevar al alumnado a cambiar su perspectiva y a abarcar más factores o a tener en cuenta otros agentes económicos es decir que en la clase en la enseñanza que se hace hasta ahora se ha descuidado el tratar los temas o colocarlos la temática como punto central de la clase voy a saltarme alguna diapositiva porque no nos da tiempo y hay que ver cómo tiene que producirse esta variación dentro de la didáctica tiene que ser interna pero a la vez tiene que ser externa no tengo que intentar ayudar a los alumnos a contemplar la competitividad desde dentro y desde fuera y a la vez la búsqueda de socios y a la vez todos los diferentes factores y esto no se suele hacer en clase y no se hace en parte porque el alumnado no está acostumbrado a ello y están acostumbrados a trabajar con a cambiar de tema con mucha frecuencia y no están acostumbrados a trabajar el mismo tema durante tres meses desde perspectivas diferentes y tendríamos que tomar decisiones sobre cómo quiero evaluar y cómo quiero trabajar con la información que puedo aportar al alumnado y esto nos lleva de nuevo al tema de los medios de comunicación modernos aunque me estoy saltando mucho tema porque me he dado cuenta de que es una presentación demasiado amplia voy a tener que dejar la conferencia un poco abierta aunque tampoco está mal yo creo o parto de la base o me parece que los los contenidos ya están incluidos en el currículo escolar y esto está muy bien lo único que nos falta es incluir este pensamiento en red que se podría hacer en el currículo a través de un currículo espiral que planteen las bases de una investigación sería tratar de crear un currículo en espiral que cree una red de contenidos y que establezca las relaciones entre los diferentes temas de dicha red es decir hoy vamos a hablar de un proyecto empresarial por ejemplo mañana hablamos de cuáles serían los grupos objetivos a los que nos dirigimos otro día hablamos de los posibles socios otro día hablamos de y esto hay algunos sistemas escolares en los que se hace esto quiere decir en mi opinión y ahora voy a comenzar el próximo año a investigar esto porque tengo la suerte de poderme dedicar a ello en primer lugar hay que realizar una investigación previa en la que hay que hacer tres intervenciones o tengo intención de hacer tres intervenciones una ya la he hecho hace años que es tiene una estructura lineal y que probablemente va a dar el mismo resultado que yo estoy criticando de la linearidad después voy a utilizar los conceptos de Ilona Ebers que me parecen muy interesantes que es una técnica para investigar o para comprobar cómo funcionan estos resultados del estudio lineal y después voy a ver qué implicaciones tiene esto en la formación del profesorado ya supongo que habría que entrar en una fase de pruebas en la que un grupo del profesorado esté dispuesto a trabajar con estas innovaciones para introducir el pensamiento en red en el currículo después esto va a querer decir también que tenemos que cambiar los medios que utilizamos en las clases y de nuevo estoy de una forma un poco descarada volviendo a introducir las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación en mi conferencia porque al cambiar los medios que utilicemos en la clase podríamos utilizar estos nuevos medios tecnológicos pero siempre dentro de este marco de creación de la información pero en red esto es lo que yo quiero emplear dentro del próximo año en la formación la mayoría de los colegios ya disponen de tablets de ordenadores pero se utilizan solo como forma de presentación como lo estamos haciendo aquí y no se utilizan como forma de enseñanza y en este caso estoy de acuerdo con el señor yo tengo un bolígrafo y sé utilizarlo pero el tema es cómo lo utilizo es decir que tenemos los medios tecnológicos en las escuelas el tema es cómo los utilizamos estoy abierto a discusión a sus preguntas espero no haberles aburrido demasiado con mi ponencia estamos mal de tiempo pero por cortesía vamos a dejar que se pueda hacer una pregunta soy soy de Berlín de Berlín no formo parte de ninguna institución y nuevamente muchísimas gracias al señor Nicanor por su y por este acto tan interesante tengo una pequeña pregunta usted sabe si todos los alumnos encuestados disponen de un equipo de los que han mencionado no a los alumnos que he preguntado no han tenido sus clases con los nuevos medios sino que se les han transmitido las bases de la creación de empresas no me refiero a las escuelas sino a las familias si se ha estudiado si en las familias existían esos dispositivos o no simplemente puedo alentarles y sería muy interesante conocer un poco la estructura de la personalidad de los alumnos que por supuesto tiene componentes sociales y habría que preguntarse si de alguna manera con esta investigación también se introducen algoritmos en el pensamiento de los alumnos cuanto más jóvenes más fantasía más imaginación tienen entonces hay que preguntarse si existe una curiosidad por parte de los niños fuera de los medios de comunicación o fuera del móvil etcétera o no o sea que aquellos niños que no se van a la cama con su smartphone etcétera o sea que cuál es su inspiración y yo no tengo este trasfondo social para conocer los algoritmos de su encuesta bueno eso es muy interesante porque no he hablado sobre los criterios en aquel entonces ni siquiera pensaba en la utilización de los medios como criterio pero en todos los colegios del estado de Brandenburgo he utilizado los mismos conceptos con todos los alumnos eso es muy interesante tanto en los institutos como en las escuelas básicas etcétera pero lo que la diferencia es la calidad de las respuestas sobre un determinado concepto en el Hauptschule hay que conocer el sistema de educación alemán es decir el Hauptschule es de enseñanza general mientras que el instituto gimnasium es lo que aquí sería el instituto que lleva el bachillerato pero en la primera fase o sea el primer nivel la escuela general así ahí las respuestas han sido iguales tanto de las niñas como de los niños muchas gracias su concepto me ha parecido muy interesante yo creo que es muy urgente darles una formación en espíritu empresarial a los jóvenes usted ha hablado de la cultura en las aulas alemanas pero me gustaría mirar un poco más allá en Alemania tenemos un grupo muy limitado de startups y aún muy pequeño en el sector high tech de alta tecnología y eso no tiene que ver con la falta de interés por parte de los jóvenes sino tiene que ver con otros dos puntos el primero sería esa cultura de no aceptar un fracaso es decir si alguien fracasa con una empresa entonces es un fracasado sin más y en un currículum siempre va a haber una mancha negra es decir un fracaso en el espacio anglosajón es totalmente diferente si alguien fracasa con una empresa pues abre otra y el haber fracasado es incluso algo positivo porque se aprende de los errores y entonces existe una mayor probabilidad de tener éxito en el siguiente emprendimiento eso en Alemania yo creo que es un gran obstáculo y habría que reflexionar sobre eso a lo mejor habría que introducirlo también en los currículos escolares es decir qué pasa si fracasamos y un segundo comentario entre los start ups también observamos que les cuesta muchísimo aceptar sus déficits o sea que no están dispuestos a aceptar ayuda en el foro de de la creación de empresas en el sector de alta tecnología hemos creado también la figura de empresa socio es decir son empresas que se prestan a ayudar a los jóvenes qué empresas están dispuestas a ayudar en su mayoría son empresas americanas que dicen vamos a ayudar a los start ups porque ellos a lo mejor necesitan ayuda a nivel de marketing o de dirección de empresa etcétera pero son empresas americanas y eso también refleja la falta de cultura que tenemos en Alemania en este sentido tenemos que aprender los unos de los otros y me gustaría que usted incluyera también este punto en su formación en su plan de estudio porque nadie es perfecto y no hay que saberlo todo muchísimas gracias por este comentario a lo mejor no ha quedado muy claro si yo digo que el trabajo a largo plazo sobre un problema técnico económico ecológico social etcétera entonces necesariamente llego a un punto que me supone un obstáculo un obstáculo insuperable para los alumnos es como la vida misma porque uno aprende de sus errores tienes que tiene que superar ciertos obstáculos y también necesita ayuda o sea que en una clase de alumnos a lo mejor hay algún compañero que me puede echar una mano con un problema determinado y tenemos que cambiar la mentalidad en este sentido porque normalmente uno aprende por supuesto necesitamos los conocimientos los adquirimos a lo mejor los aplicamos un poco y después en el currículum seguimos al siguiente punto y ya nos olvidamos del tema anterior es decir no podemos separar el trabajo de la economía etcétera de la tecnología eso no tiene sentido tenemos que verlo como algo holístico muchísimas gracias por su atención muchas gracias perdón solo que a la tarde el grupo de ponencias empieza a las tres y media de la tarde tres y media media hora más tarde nos vemos a la tarde muchas gracias gracias